Hola, buenas a todos. Hoy voy a conseguir a Red Hare, ya que en el capítulo anterior conseguí al caballo de Kijimada, que es Matsukaze. El otro caballo raro, hay otras monturas, pero esa ya la veremos en otra ocasión. El otro caballo raro que hay en este juego es Red Hare, o Liebre Roja traducido al español, que sería el caballo de Lubu, que luego tuvo Wanju, es una larga historia. La otra montura rara es Red Hare, y para conseguirla, según... bueno, para conseguir el objeto, es como... si os acordáis que para Matsukaze teníamos que matar 1500 enemigos con Ayan en nuestro equipo, en no recuerdo cual partida ahora mismo, pero vamos a ver una partida en particular. Si lo veis, le dais a la lista de reproducción, está el vídeo anterior a este, ya está. Ahí lo veréis. Bueno, por lo visto tenemos que hacernos la batalla de... vale, no, era Honoyi, ahora me acabo de acordar. Honoyi era la de... la de Matsukaze. Bueno, para Red Hare tenemos que hacer la batalla de Fan Castle, el castillo de Fan, en el capítulo 3, con cualquiera de estos 3 personajes de nuestro equipo. Suhuan, eh... Wan... no sabré decirlo en mi puta vida. Wanjuangyi... pues eso. Y Juana de Arco. Esto sí que sé decirlo en español. Juan... Juan Dark... pero bueno, Juana de Arco. Pues... hay que llevarlo simplemente en el equipo, y hay que jugar en modo difícil, por cierto, que se me olvidó decirlo, en modo difícil o caos, en esa partida, en... con cualquiera de estos 3 personajes en el equipo. Pues como tengo a Suhuan ya un poco subido, y a lo mejor muere menos, voy a ponerme a él, y luego... vamos a hacer esto rápidamente, me voy a coger a Keiji Maeda, que lo tengo a nivel 50, que lo estoy subiendo para hacerme caos. Y... Lubu, por ejemplo... tiene que estar por aquí. Ya que es su caballo, esta vez vamos a usar a los personajes, al personaje cuyo caballo vamos a conseguir. Y a Keiji Maeda, porque la última vez no lo usamos. Además, porque así voy a terminarlo más rápido, lo tengo a nivel 50 y con un arma bastante cheta. Bueno, eh... creo que ya está todo. Eh... preparación. Tienen todo su arma de nivel 4 y las cosas ya puestas. Pues vamos a empezar... Ah, bueno, espérate. Voy a ponerle a Keiji... voy a quitar el escudo este que más déle. Voy a poner además su cacella, que es su caballo, vamos a ponérselo. Y vamos a hacer la partida más rápido montados en el caballo. Ahora, la partida que quiere es la del castillo de Fan, en el capítulo 3, que está... Espérate, ¿es esta? Vale. Pero, igual que la otra vez, por si acaso, yo la pongo... le quito el modo Redux, ¿vale? Además de que pierdo un poco de dificultad. Eh... por si acaso... Eh... no lo pongáis en modo... visitar la partida por segunda vez, no vaya a ser que no funcione. Bueno, difícil. Ah, esta partida recuerdo cuál es. De hecho, esta partida es la que mostré... Como que la... como que era una buena partida para sacar armas. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es matar 1500 tíos y sacar al puto caballo. ¿Misiones? Sí, no veo por qué no. Eh... todo está bien. Déjame ver qué... Qué hace mi equipo. Vale, quito más contraoficiales. Me quitan menos los enemigos y el triple ataque. Bueno, lo que sea. Esto es matar 1500, no tiene mucha complicación. Lo que es una cosa que no entiendo es qué pintará Juana de Arco, Wang Yuanji y... Y... Y el otro... Eh... no me acuerdo cómo se llama. Y el Suhuan, el que he cogido... Para... Ay, que me he equivocado, ataque. Para... ¿Qué tendrán que ver con Red Hare? Vale que pongan a Lu... Vale que pongan a... A... Wang Yu, que al fin y al cabo... Wang Yu tuvo el caballo también, luego. Como si fuera mantequilla. Estoy demasiado... Venga, hombre, no me la luches. Es que no me he dado cuenta. Voy a intentar ir a matar a todos los paquetes que pueda por ahí. Perfecto. Musu. El musu encima del caballo se carga los paquetes como si fueran Naon, que el personaje sea una mierda. O sea, aunque tenga poco nivel. Tenía nivel 14 y me cargó unos cuantos paquetes en difícil. No está mal. A ver, tú. Muere. Dios, como me mola más su cace. Ven aquí, ven aquí caballo. No corras. Vámonos. Vamos a hacer la misión que me están mandando ahí delante. Que es matar al tío. Ese no va a ser que se cargue al aliado y la hemos jodido. Pero bueno, después de que me ponga a hacer esta... Bueno, después de sacar a Red Jare... Imagino que lo de los objetos lo dejaré un poco parado. Porque no sé si lo habéis visto en la pantalla de selección de partida. No lo he mostrado bien. Me queda nada más que un Gaiden. Una partida de esas especiales por desbloquear. Así que en cuanto la desbloquee me pondré a hacer los Gaiden seguramente. Porque me sacaré personajes... Que me faltan todavía. Que solo se pueden sacar así. Y de hecho, por ejemplo... Creo que alguien me pidió en los comentarios alguna vez que hiciera un equipo con... No sé, a Daji, Himiko y Fumakotaru o algo así. Pero Fumakotaru no lo tengo todavía porque se desbloquea a través de un Gaiden. Entonces tengo que hacer el Gaiden primero. Bueno, esta es la partida esta que hice la otra vez. Ah, mierda. Voy a matar a este tío rápidamente. Va, ni me molesto, Musu. Ta, 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 ta. Ya está. Es que está demasiado cheto. Vamos a seguir un rato con Lubu que está menos subido y por lo menos... Lo que pasa es que si me matan la he moscado. Pero bueno. Voy a intentar que no me maten. Tengo el Musu ahí por si las moscas. A ver, a ver, a ver, vamos a salvar a la gente. De hecho, voy a hacer el triple en cuanto vea a la gente. Ahí están. Este tiene todas las dos putas barras ya, macho, de vida. No, 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 no. No, madre mía, que me he cambiado a este. Solamente para hacer el Musu y largarme a la piedra. Hostia, lo he matado. Pues nada, un nivel gratis para él. A ver, Kaopi y esto han salido ya. No tenían que venir a por mí ahora mismo. A lo mejor los he matado sin darme cuenta cuando he hecho el triple o algo. Bueno, voy a matar entonces a los arqueros de ahí arriba. Oye, ¿dónde está Masukaze? Que no sé correr. Joder, el 4. Ahí estás, puto caballo. No sé dónde te habías metido. A ver, los arqueros me están tocando las narices un rato. Voy a intentar matar a los arqueros primero porque en cuanto mate al general que los comanda me parece que se van. Entonces es gente que es mejor que mate. Porque si no luego me va a costar más llegar a los 1500. ¿Se han muerto? Casi todos, vale. A ver, ven ahora. Joder, putos arqueros. Estáos quietos. Joder, odio cuando se protegen, macho. Toca un montón los narices. Pero mira, le he quitado. Toda la puta vida de dos golpes. Vale, ahora sí que vienen a por mí. Kaopi, creo que... Seaudun y no sé quién más. Voy a ir a recibirles con Keiji. A ver qué pasa. Ah, es que hay paquetes ahí fuera. Necesito, estoy matando pocos... Pocos súbditos. O sea, pocos tíos genéricos. Luego me va a costar más. Hacerme los 1500 cuando... Porque luego, después de hacerme esto, cuando vaya a subir al punto de huida... Va a venir Kao Kao. Y si mato a Kao Kao se acaba la partida. Y no quiero terminar la partida sin haber hecho los 1500. Esa es la putada. Bueno, voy a hacer el triple porque hay mucho genérico y necesito dinero. Los genéricos me dan pasta. Pasta, 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 pasta. Creo que pillo unos cuantos. Mira Kaopi. Ahí volando. Joder, me he cargado los generales. No me fastidies. Ah no, están ahí todavía. Y me había asustado. Y digo, no, lo se puede matar nada más con un puto ataque triple. Es lo malo y muy difícil. Mira la vida que me han quitado con la tontería en un segundo. Voy a poner a Lugu para recuperar un poco de vida. Viene... Creo que viene Seodun por ahí atrás. Voy a matar... Voy a despejar todo lo que pueda del mapa antes de ir a... A lo otro. Voy a... A ver... Me da un poquillo de miedo. Voy a guardar antes. Porque con Keiji y con la poca vida que tiene ahora mismo es el tío de más nivel que tengo. No, no me gustaría que me mataran sin querer o algo. A ver si Seodun baja. Que te bajo yo, hijo de puta. Ven... Tienes miedo. ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Ey! ¿A dónde vas, hijo de puta? Puto cobarde, ven. La inteligencia artificial de esto a veces hace lo que quiere. Al vuelo. Hostia, quita a una asión. Está en difícil Lugu quita, macho. Es demasiado burro para este mundo. Me lo llevo puesto. Ya, tranquilo. A ver, voy a ver, falta un general por ahí. Voy a matar Suditos hasta que llegue. Porque aquí lo importante es matar muchos paquetes. A ver, vamos a hacer la piedra. Toma por culo. Piedra. No me he dado cuenta la vida que tenía. He cambiado justo a tiempo. Madre de Dios, el hijo de puta ese casi se muere. A ver, vamos a despejar rápido. Es más, voy a hacer el triple ataque ahora que lo veo que lo tengo. Para llevarme más pasta. Pasta. Porque ya lo digo, cuando haces un triple ataque a muchos súbditos de estos normales, cada uno que muere me parece que te da gemas. Y las gemas es dinero. Además que me carga el general también. A ver, a ver, voy a ayudar a mis aliados que están... A ver, solo me quedan ya 500, a ver si... A ver, tú tienes Musu. Ah, me he pasado. Voy a limpiar todo lo que pueda, pero es que hay que exagerar, hay que limpiar todo lo que se pueda. Porque si no, luego no hayas las 1500 y te joden. Pero bueno, a este ritmo, con la oleada que me espera cuando llegue al punto de destino, yo creo que tengo los 1500 asegurados ya. Que estéis para aquí, para un tío este... Fight me now for glory, cuidado. No puede ser más genérico. No sé si lo habéis... Si habéis jugado algún Dynasty Warrior, lo sabéis. Hay una frase que todos los geniales paquetes, o casi todos los geniales paquetes dicen. Que es lo de Fight me now for glory. Y cuando los matas, tenía nota también muy típica, que era... I shall return, remember that, because your... No, ¿cómo era? Así volveré porque... No, espera, sí. Volveré, recuérdalo, porque tu cabeza será lo primero que buscaré. No sé, es que tiene cierta musicalidad en como lo dicen los putos genéricos, que hace gracia, no sé. Y sobre todo porque lo repiten 100.000 millones de veces mientras estás jugando al juego. Porque los matas a todos esos, pa... Como si fueran nada. Son gente que se dedica a morir. Parece que estoy viendo en el medio del mapa... Hay un punto de... Que se generan súbditos... O sea, súbditos no, se generan... Enemigos infinitamente. Si veo que no tengo suficientes, voy para allá. Porque si no, no me voy a hacer el objeto. Voy a esperarme a matar a Nugwa. Voy a matar a todos los paquetes que pueda. Quita a Nugwa, que no te quiero matar todavía. Ya está tocando los cojones. ¿Tú lo has querido? No, pa allá no mires. Toma por culo. Vale, me faltan 160 enemigos. Uh, que arma bonita. Vamos. Esto va a ser operación más su cace. Ve si limpia todo lo que puedas. Eh, mierda. Solo he matado a dos. Joder, los de Jatog con nada. Voy a ir arriba. Venga, 100 más solamente. 100 más. Vamos a matarlos llevándome dinero. No, 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 no voy a llegar. Sí voy a llegar. Bueno. Creo que con esto, matar unos 50 o por ahí, más los pocos que hay por aquí, ya está. A los 100. Esto está hecho. No se ascan, sí, no. Ya está, ya tengo el objeto dorado. Ahí lo tenéis. Vale. Ya tengo a Red Hire también. A ver, me voy a cambiar. Tú eres muy pesado. La toma por culo. Eh, Wojia. Wojia no se tenía que ir. Pues Wojia lo he matado sin que se vaya. Bueno, vamos a por Cao Cao, que esta partida ya está terminada. No hace falta hacer nada más. Cao Cao, ¿está todavía ahí abajo? Buah. Voy a matar gente mientras tanto, mientras llega. O bueno, puedo ir a por él con Masukaze. Pero voy a matar al general que está luchando con mi aliado, porque si lo matan, pierdo todavía. No, no, no. Ataque el Ubu. Joder, ¿ha sobrevivido? Ven aquí. Ah no, no ha sobrevivido. Qué coño. Pero falta otro. Uf, mucha gente. A ver. Tú, ven, Suhuan. Ya está. Masukaze. Masukaze, vámonos. A ver, Cao Cao. Ven aquí, hombre. Vamos a hablar. Fiesta. Media vida. Fiesta otra vez. A ver si lo puedo matar nada más que haciéndole fiestas. Au. Ah, me ha quitado el musu, hijoputa. Pues nada. Ya está. Espera, Cao Cao, ¿no era el último? Sí, sí, era el último. Pues sale. Bueno, ya hemos desbloqueado a Masukaze. Ahora lo veremos cuando terminemos la partida de verdad. Cuando salgan las recompensas. Y Red Hare es igual que Masukaze. Bueno, prácticamente es igual. Es igual de grande. Es un caballo tochísimo. Este vídeo ya lo vimos en otro capítulo. Fuera. No hace falta repetirlo. Pero es rojo y... No sé si no conocéis a Red Hare. Es que no he jugado ningún Dynasty Warriors nunca. Red Hare es el caballo famoso que tiene el Dynasty Warriors. Igual que Masukaze lo es para el Samurai. Y esto también me da igual. Porque ya... Creo que en el segundo vídeo que grabé o algo así grabé esta partida. Así que lo podéis ver. Armas... Bueno, no están mal del todo. Tampoco he ido a coger armas. Son de 3 estrellas. No es una gran cosa. Bueno, me han dado los ojos que he cogido. Y Red Hare por haber matado a 1500 con su Juan en el equipo. También valdría con Juana de Arco. O con... Juan Yanji. Esa no estoy tan seguro. Es que el nombre no coincide con lo que mire yo. Pero... Bueno. Creo que es con Juan Yanji esta. La de los Jin. Con Juana de Arco. No tiene pérdida. O con este que me he cogido yo. Su Juan. Creo que se llamaba de... Deja de comprobarlo. Se llamaba... Sí, Su Juan. Joder, no debería dudar tanto. Su Juan de Wei. Y... Y eso. Pero ya lo habéis visto. Solo hace falta que esté en el equipo. No hace falta... Que lo supáis mucho de nivel. Ni que juguéis mucho con él. Porque con que esté en el equipo. Te puedes coger a alguien que tengas mejor. Y ya está. Y te lo dan igualmente. Yo cuando lo tenía en nivel 14. Lo he usado un poquillo. Ya que podía hacer algo. Pues lo he hecho. Pero no. Es bueno tener gente con muy bajo nivel. En la batalla. Si te metes en difícil. Porque te pueden reventar. En dos hostias. Que casi me lo matan a mí. Que lo han dejado un toque de vida. Ya lo habéis visto. Bueno. Eso es todo. Y bueno. Para el siguiente capítulo. Voy a mostrarlo ahora. Me falta por desbloquear. Un Gaiden. En cuanto desbloqueé este Gaiden. Incluso antes. A lo mejor puedo ir empezando. Tengo aquí una ristra de Gaiden. Que puedo ir haciendo antes. Iré haciendo los Gaiden en orden. Si será lo que iré haciendo. ¿Vale? Así que en el siguiente capítulo. Nos veremos en la batalla de Wanzong. Con Shima Jim. Asomune Data. Y Gomenon y Shikawa. Hasta luego.